Hola mi gente, mis compas, en este videito hablaremos de un tema muy recurrente, y una duda que mucha gente se plantea. Muchos se preguntan si con una motito de baja cilindrada, de 125 o de 150 centímetros cúbicos, si se pueden hacer viajes largos por carretera. Hoy vamos a explorar si una moto de 125 o 150 centímetros cúbicos puede llevarte lejos, y cómo hacerlo de una manera segura y divertida. Así que, ponte el casco y acompáñame en esta aventura. Las motos de 125 y 150 centímetros cúbicos están diseñadas principalmente para la ciudad, pero eso no significa que no puedan emprender un viaje largo. La clave está en conocer las limitaciones de tu motito, velocidad máxima, capacidad del motor y consumo de combustible. Los motores de estas motitos, suelen estar diseñados para ser motos de trabajo, por tanto, están diseñadas para estar sometidas a un uso intensivo. Te sorprendería saber que muchas de estas motos son capaces de mantener un ritmo constante a 80-90 kilómetros por hora. Y algunas pueden desarrollar velocidades por sobre los 100 kilómetros por hora, pero no es conveniente sobre exigir a la motito en un viaje. La mayoría de estos motores se refrigeran por aire, entonces cuando vas por carretera a velocidad constante el aire le llega al motor, y este se mantiene en una temperatura adecuada de trabajo. Es importante que antes de viajar, revises que el nivel de aceite esté en el óptimo, y al organizar tu ruta, establece intervalos de descanso, para que descanses tú y también la motito. Si tienes la posibilidad, elige carreteras secundarias para que puedas ir más tranqui, y apóyate con un celular con mapas GPS para que puedas conocer tiempo restante de viaje, y estaciones de servicio para cargar combustible. Si vas a llevar carga, considera tener una maleta top case en la moto y si utilizas alforjas, carga ambos lados por igual para que la moto no pierda estabilidad en la conducción, pero siempre ten en cuenta ir ligero de equipaje. Recuerda hidratarte, ya que las rutas largas te deshidratan, por eso una botellita con agua o algún refresco es una buena opción para llevar. En conclusión, si puedes hacer viajes largos en una moto de 125 o 150 centímetros cúbicos, siempre y cuando planifiques bien, conozcas las limitaciones de tu vehículo y disfrutes del trayecto. La aventura no está en la cilindrada, sino en el deseo de explorar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido sobre motos. ¿Tienes alguna experiencia viajando en moto de baja cilindrada? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerlo. Hasta la próxima, que la ruta te acompañe.